Vamos a ir, vamos a ir contándose Besito Dame la oportunidad De tenerte cuando se va el sol Que sube la intensidad Vamos a fugarnos ya Es que estoy segura de ti Y tú estás seguro de mí Podemos hacer las cosas sin que se den cuenta Dime que sí Baby, agarra mi mano Dime que me amas, que yo soy la chama Que siempre te había gustado Como yo te lo hago